Las calorías son una forma de medir la energía y es la energía que nos aportan los alimentos y es la misma unidad que nos sirve para medir la energía que es la que utiliza el cuerpo para realizar toda su función. Es la misma forma en que cuando medimos una distancia con metros o medimos un volumen en litros, la energía se mide en forma de calorías. Los alimentos son los que nos aportan preferentemente estas calorías a través de los nutrientes que ellos tienen. El hecho de estar vivo, respirar, caminar, todo lo que yo haga en el día necesita calorías para poder realizarse. Lo importante es que las calorías que yo necesito para realizar todas mis funciones diarias estén en equilibrio con las cantidades que me aportan los alimentos. Lo que pasa cuando yo como más calorías de las que necesito es que voy a aumentar de peso, voy a tener sobrepeso u obesidad. El tema del metabolismo no es que las personas tengan un metabolismo más o menos acelerado, está relacionado más con otras condiciones. Por ejemplo, las personas que hacen más actividad física tienen más masa muscular y el músculo gasta más calorías que la grasa. Entonces una persona que sea más activa probablemente va a tener un mayor gasto, puede tener el mismo peso que una persona sedentaria y va a poder consumir más calorías porque las va a gastar, porque su músculo las gasta. A diferencia de una persona que sea muy sedentaria, que puede tener el mismo peso que la anterior, pero como tiene gran cantidad de grasa y la grasa es como flojita, entonces la grasa no gasta calorías y eso hace que yo acumule más grasa todavía. Los niños y la adolescencia son el periodo de la vida donde hay un mayor gasto energético y mayores requerimientos. Por lo tanto, el adolescente se puede permitir comer un poco más que el adulto. Y este gasto va disminuyendo con la edad. Entonces el adulto mayor va a tener un menor gasto de energía, todos sus procesos se vuelven más lentos y también el metabolismo se vuelve más lento.